Bueno, creo que hemos ya conectado. Bueno, estamos hoy en la nueva instalación, la tercera presentación que tenemos en esta miniserie de ideas en el pensamiento hispanoamericano que organizamos en el marco de la Universidad de Lehigh. Y hoy pues tenemos el enorme placer de comentar el más reciente libro de nuestro tercer invitado, el pensador argentino-mexicano Marcelo Schuster. Y el objeto de nuestra conversación será en torno a su último libro, titulado Null, Historia Contemporánea de las Dolencias 1. Y ha sido publicado por el sello El Diván Negro, que invito a todas las personas que nos siguen, pues que lo quieran y que sigan un poco el sello de los amigos de El Diván Negro de México. Y bueno, yo no quiero extenderme mucho porque también nos acompañan dos comentaristas, digamos, colegas, que han venido pensando alrededor de los temas a los que convoca el libro de Schuster. Pero solamente quería decir que este libro, pues es una, digamos, una exposición muy importante, diría yo, en el pensamiento contemporáneo alrededor de nociones relativas a la escritura, el cuerpo, la técnica en su nueva deriva y su nueva metamorfosis cibernética. Y bueno, esta constelación me parece a mí que avanza hacia una serie de problematizaciones que nos ayudan a pensar algo así como la ontología del presente, pero no para quedarse ahí, sino también para transfigurarla de alguna manera. Es un ensayo también, yo diría, ágil, en la mejor tradición del ensayo con estilo y que se sale de alguna manera de los diagramas y de la reproducción académica más convencional que hoy en día, pues sabemos, nos consta que está en ruina. Así que, obviamente, que felicitamos a Marcelo Schuster por la publicación de este libro y dado, le preguntaremos también sobre esto, ¿no? Pero dado que el subtítulo alude a uno, esperemos que sea esta, digamos, la primera instalación de un proyecto de mayor alcance, ¿no? Que pueda seguir, pues, generando discusión y debate, ¿no? Sobre una serie de problemas que nos conciernan. Y, bueno, sin más, solamente quería, pues, aludir y decir algo breve sobre los comentaristas que nos acompañan. Bueno, primero que todo, ¿no? Decir, obviamente, que Marcelo Schuster es escritor y filósofo, reside en México, y ya ha publicado una serie de libros muy interesantes que recomiendo, ¿verdad? Como su anterior, antes de Null, Espectro, la imagen holográfica del 2017, y también un ensayo sobre la mirada y la cuestión especular en Riverson. Entonces, yo creo que, de alguna manera, él nos pudiera decir un poco más, ¿no? Null es una continuación de una serie de intereses, ¿verdad? Que han, de alguna manera, diagramado su pensamiento, ¿no? Hasta ahora. Y, además de tener a Marcelo con nosotros, también están Ana Laura Soto, que es psicoanalista, filósofa también, y que reside en la Ciudad de México. Y también tenemos a un viejo amigo, ¿verdad? Que es el pensador chileno, Gonzalo Díaz Letelier, que, bueno, trabaja cuestiones de la filosofía griega, pensamiento de Aristóteles, Heidegger, Schurman, la cuestión de los principios en la filosofía, y creo que también la cuestión de la musicalidad, ¿no? O de la sonoridad. Y, actualmente, es también, pues, realiza sus estudios doctorales en la Universidad de California, Riverside. Así que, bueno, gracias a los tres, y sin más, le voy a pasar la palabra a Ana Laura, y luego seguirá Gonzalo, después Marcelo, si seguiremos con la discusión. Muchas gracias, pues, antes que nada, yo estoy muy contenta de poder compartir el espacio con Marcelo, con Gonzalo, con Gerardo, aquí hospedados en esta plataforma. Yo me voy a permitir leer un texto breve para tratar como de no ir más allá de los minutos y que podamos discutir, bueno, dialogar. Entonces, bueno, yo empiezo por compartir que disfruté mucho leer el libro de Marcelo. Es una poética filosófica que nos ofrece un bálsamo en que las dolencias contemporáneas, no obstante, emergen con muchísima crudez. Nos advierte que el desoyamiento aún con vida de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa palpita bajo el recurso a los tropos. Comencé a leer el texto cuando de fondo escuchaba el plagio y asesinato de los hermanos Gonzalo. Jalisco es una poza. Se escucha entre los más de 12.000 personas cuyos rostros desaparecidos nos desencajan y desfiguran. ¿Puede haber algo más ruin que desaparecer sin términos? No se pregunta a tono con Deleuze y Guattari y a propósito de la rostridad Marcelo. Nui, historia contemporánea de las dolencias nos anuncia que vendrá una segunda parte al menos. En esta primera parte nos emplaza tres figuras, máscara, persona, golen, cipetotec, el dios desollado que resuena a propósito de Dioniso, desprendimiento de lo que ya no es un fiel, fiel nueva, fiel desollada que enmascara al dios rojo, la muerte. Vidas abyectas, inmundas, varias, a quienes debe extirparse lo degenerado y parasitar, la fuerza, lo viril, por encima de la receptividad del vientre materno, ese de sémele que es carbonizada por cebo. La semana pasada las madres de los desaparecidos han vuelto a tomar las calles. Nos arrebataron a nuestros hijos e hijas y seguimos preguntando dónde están. Rostros de miradas perdidas que se encuentran con cuerpos desmembrados, rosamentas calcinadas, cenizas aún ardientes de los hindi a ellas fueron fuente y aconada. Un tiradero de cuerpo, dice. Y este es harto distinto a los cuerpos tirados y extasiados de las bacanales. Violencias banales que se contraponen a aquella violencia fundante del mito, caos del inominado. ¿Acaso el sur, nos preguntamos, está lleno de vidas tan triviales como desechables e insignificantes que han debido contabilizar al menos 80.000 para que cierta indignación se inflame o alarme? En la genealogía de la moral y a propósito de la mala conciencia del alma bella, dicha onda en el placer que se sirve de la crueldad en contra de nuestra animalidad permanente, aquella que debe extirparse para devenir acaso un ser capaz de guardar una promesa. El crucificado abanderado del amor al prójimo se forja desde la voluntad de maltratarse a sí mismo. Es el olvido de sí mismo, el sacrificio de sí, aquello que sufre el ideal para Nietzsche de él, no egoísmo. Pero ahí donde los rostros han sido reducidos a lo inorgánico, nos señala Marcelo, una industria de los órganos y los vestidos de la cosmética estatua literaria. ¿Cómo no pensar en Helena, el simulacro que envuelve la guerra de Troya? Artificios y simulacros enmascaran la necesidad, pero en la era cosmetológica, en la sobreabundancia de máscaras que nos recuerdan, los rostros están desapareciendo. Se da una inundación de muertos no confesados, nos dice Marcelo Justo. Esta poética filosófica del libro tiene la facultad de traducir nociones tan contemporáneas y tan actuales que múltiples pensadores han tratado de pensar. El espectáculo de los cuerpos desobedientes en suplicio que van mudando hacia una ciencia jurídica sin rostro y que buscaría desenmascarar a quien injuria a una verdad. Época de disfraces de parodia y transvestismo y los carnavales mediáticos y politiqueros están de estos días de una farsa y con dolor la tragedia de infinidad de suplicantes concebidos. Nos faltan 43 y una menos. La persona aparece entre la tragedia y la pasión crística, entre el artificio y el sacrificio de sí. El problema, se sostiene, no es el rostro semblante, sino el material soporte que al perder sensibilidad, carcón. Sacrificio, racismo y eugenesia sirven como métodos de borramiento, nos dice Marcelo. Y la aportación o no de un alma siempre ha sido una controversia antigua. ¿Qué o quién insufla el alma? Hay resonancia y símil entre la animalidad, el automatón y los esclavos no pensantes o de racionalidad limitada. Los desposeídos parecían igualarse en su asallaje y en ese sentido el reducto de la libertad posible, que no garantiza ni la ley ni los actos, emergen desde los soliloquios de un pensamiento, una conciencia. Muchos coincidiremos con Null en que es de la pira de cadáveres de esos cuerpos desechos, ensangrentados, desechables y desechados en polsas negras, fosos comunes, ante la imposibilidad de disloblar los rostros de lo que no se abre. El recurso al alma secularizado nos emplaza en el texto de Marcelo a sus estados de la mente. El alma insuflada, el soplo, si jef, quien no soporta tan solo sentir al amante, quiere observar. Locke es convocado para dar cuenta del endollo que ahí donde la conciencia emerge, que se impide una presencia que no es posible acotar del todo, salvo reducirla a mente, cerebro, neurona, gut, sin axis. La imaginería ha viajado de la posición a los homúnculos, a los espíritus animales, y hoy sostiene Marcelo, se sirve de la futurología donde cualquier sustrato podría ser susceptible de devenir consciente. ¿Qué sería capaz de animar un devenir consciente? En el tercer y último emplazamiento, Golem se juega entre el sirviente como esclavo y el servidor informático que lleva el mismo nombre que desde el mito hebraico nombra al hombre artificial. El lenguaje algorítmico sugiere a Marcelo una correspondencia con el engendro que devendría la desontologización, la idea de que el sustrato para el devenir consciente es sustituible y emulado. Los animismos, sabemos, no han sido ajenos a las narraciones. Y me pregunto yo, este ya es pregunta, ¿hasta dónde esta desontologización anunciada no es sino una puerta de entrada a otro tipo de animismo? Esta cuestión me la da la portada de Marcelo, ahí donde quizás estos nuevos animismos, llenos de espectralidades, simulaciones, de copresencias tecnológicas, en este corazón hiperracionalizado de nuestras sociedades donde los rostros no han dejado de desaparecer. Y pues bueno, es algo muy breve, ha sido un placer en verdad leer a Marcelo, y sin duda creo que es un texto que nos invita a la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, le paso la palabra a Gonzalo. Hola, hoy sí, junto con saludarles y agradecer a Gerardo, ¿no?, por la invitación. Saludo la ocasión, ¿no?, de compartir en torno al trabajo de Marcelo, junto con Gerardo y Ana Laura, ¿no? Que es un trabajo que me ha parecido muy potente, ¿no?, y sugestivo en muchos aspectos, ¿no? Quisiera comenzar con una cita ad hoc del filósofo chileno Willy Tyrell, acerca del delirio filosófico de Tales de Mileto con el agua, que parece dar cuenta de una suerte de cortocircuito del autómata, ¿no?, en el sentido que apunta Marcelo. La cita es la siguiente, esto es del Barniz del Esqueleto, ¿no?, del libro de 2011 de Willy Tyrell. Dice, junto al yo muñeco, poco a poco avistamos el catálogo interminable de aspectos en que nos desenvolvíamos sin afeites, deambulando sin domicilio en un viejo artificio que, tras largo uso, nos envolvía como naturaleza. De una sola vez se abrió lo arbitrario de la ley y el rasgo, el juego del parecido, el reconocimiento. A partir de entonces, el paraíso devino una mueca que no cesó de variar en cada uno de sus rincones, como si buscara una imagen en que deseara detenerse, como si evitara estabilizarse en alguna, parodiando la catarata en que Tales, hipnotizado una tarde por la fuerza plástica del agua, vio de ser animales, plantas, cuerpos humanos, ninfas, grifos, batallas, fiestas, y cuantas sombras existen, llegando a tanto el hechizo que volvió a su casa por la noche delirando, todo es agua. La cita me ha parecido interesante, subjetiva y apropiada, digamos, en tanto revela una suerte de aparición, ¿no? En medio del delirio con la fuerza plástica del agua, ¿no? De la figura del homúnculo de artificio, precisamente, ¿no? Si lo ponemos, digamos, en los términos de Marcelo. Esto me parece que se conecta con la idea nietzscheana, ¿no? Recogida también por Marcelo, del malogro de la especie, ¿no? Que consistiría, precisamente, en que el homúnculo de artificio ha devenido animal de rebaño, ¿no? Una especie fijada, digamos, en el principio de autoconservación o el conservadurismo biológico, como plantea Marcelo, ¿no? Un conservadurismo biológico, digamos, en virtud del cual el homúnculo de artificio se acoge, ¿no? A máquinas de archivo representacional que no solamente confiscan la imagen del mundo, ¿no? Sino, ante todo, la de la propia vida, ¿no? O sea, digamos, en ese sentido, desde la teología a la cibernética, ¿qué otra cosa ha sido la presa de captura sino la vida, ¿no? Neutralizando de esa manera, digamos, la potencia en el acto, la imaginación en la imagen organizada, el evento en la forma, la potencia común de lo viviente en la privatura, digamos, de una serie de desdoblamientos, ¿no? Que tejen la historia de este yo muñeco, ¿no? Del que habla Taller, ¿no? Y que en el texto de Marcelo aparecen bajo las figuras de la máscara, la persona y el golem, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una reflexión muy honda en el trabajo de Marcelo acerca de lo que podríamos llamar, evocando la fórmula de Heidegger, ¿no? De la tecnicidad originaria de lo viviente, ¿no? En ese sentido, también, hay un par de pequeñas citas, ¿no? Que me parecen muy interesantes de Willi Taller, de otro libro que es el Tecnologías de la Crítica, del 2010, ¿no? Que son las siguientes. Cualquier tecnología de la vida pertenece a la virtualidad de la vida, pero la virtualidad de la vida no se reduce a ninguna tecnología de vida en particular. Esa es la primera. Lo que me parece que hace mucho sentido con la Icelo. Y la otra es, ¿no compartiríamos afirmaciones del tipo la vida es capaz de recibir múltiples formas? Sí, mejor, en cambio, la vida no es anterior ni posterior, no preside ni precede a las formas, a las tecnologías de vida. Es inmanente a ellas, ¿no? Esa es la segunda cita que quería traer. Bueno, en este sentido, me parece interesante el trabajo de Marcelo, pues permite, yo diría, volver a preguntar desde otro lugar, o si se quiere, desde otro circuito, digamos, inaugurando la pregunta, por una serie de cuestiones que hoy nos apremian, y yo solo por señalar dos, ¿no? Apuntaría a las cuestiones de la, digamos, de la política y en conexión con ello, la universidad, ¿no? En el trabajo de Marcelo, digamos, no solamente en este libro, sino que en el contexto, digamos, de su elaboración, en otros trabajos de Marcelo, ¿cierto? Estos dos temas, me parece que tienen una presencia muy potente, ¿no? Por una parte, es interesante, me parece interesante la noción que trae Marcelo de revoluciones elementales en el plano de la política, ¿no? Recogiendo, digamos, este concepto de república elemental y, por otro lado, la cuestión, para terminar, la cuestión de la universidad, ¿no? La universidad, digamos, como un dispositivo, ¿no? De reproductibilidad técnica, o la universidad devenida un dispositivo de reproductibilidad técnica de bots, ¿no? Digamos, yo dejaría hasta ahí, por el momento, mi primera intervención para abrir la conversa. Muchas gracias, Gonzalo. Y, pues, yo pienso que antes de hilar sobre alguna de las cuestiones que se han puesto en la mesa, pues, decirle a Marcelo que si quieres, o decir algo a ustedes, pues, que lo haga y que también, pues, para las personas que no han leído el libro y que, de alguna manera, están siendo expuestas, por ver, primeras, ¿no? A la serie de ejes, ¿no? De Null, pues, que diga un poco, Marcelo, si puedes decir un poco sobre, digamos, la génesis del libro, ¿no? Y qué te llevó a organizarlo de la manera en que está hecho, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gerardo, por esta invitación. Y gracias a tanto a Ana Laura como a Gonzalo por sus observaciones y por sus análisis. Recién tuve algún problema de conexión. Espero que no pase nada en este momento que voy a empezar a hablar. Cualquier cosa me avisan si ven algún problema donde se para el video o lo que fuere. Lo que quisiera decir un poco respecto del libro, más que plantear la estructura como tal del texto, me gustaría, respecto del libro, plantear dos cuestiones que quizás cuando uno toma el texto y lo empieza a leer, quizás parecen inadvertidas, pero que hacen a entender el problema por el cual se construye el libro como tal. La primera de ellas aparece al principio, o sea, apenas comenzamos a leer el libro, y ahí en la primera parte inmediatamente aparece la figura literaria, retórica, digamos, de los póstumos de Nietzsche, ¿no? Esta figura que va a hablar de lo que va a pasar o va a acontecer, este devenir de lo que va a acontecer en los próximos siglos, los próximos dos siglos, y hablando específicamente de la cría especial de un hombre de artificio, ¿no? Esto es lo que Nietzsche va a empezar pensando. Y a partir de esta figura que yo retomo y que yo planteo, lo que estoy viendo es este diagnóstico de lo que dice Nietzsche de que hay una especie que está malograda, una especie que está caducada, que está caduca, que ya no hay, es irreversible esta caducidad de la especie. Esto es muy importante, no hay otra manera más que asumir este advenimiento por esta caducidad insalvable de la especie. Y para ello, el texto, el libro que yo escribo, no llama, no invoca ninguna teoría especulativa, no llama ninguna cuestión teorética al interior de la filosofía, de los métodos, de los conocimientos, de las teorías, de las historias de la filosofía, para poder pensar el problema. No se trata de pensarlo por ahí, ni de ninguna especie como de ideología subrepticia, ya sea eugenésico, medio fascista, o de tipo ultraliberal, aceleracionista. O sea, no es por ahí por donde se va a pensar el problema de este devenir del hombre artificio, sino de un efecto práctico. O sea, esto proviene de un efecto práctico. Y este efecto práctico hace sentido que la entrada al libro no sea otro más que el acontecimiento excéntrico de Ayotzinapa. Que estos 43 desaparecidos y que este arrancamiento del rostro de uno de ellos que se pone delante de la desaparición, sea el lugar donde el texto prácticamente va a pensar el problema de ese recambio, esa fórmula de recambio, esa fórmula de circulación que hace que se arranquen los rostros, que se mutilen todos los cuerpos biológicos, bioreproductivos, para entonces tener que llamar a la suplencia técnica, a la suplencia artificiosa. Creo que este es un punto fundamental, porque lo que media, lo que intermedia ese recambio no es lo que se llamaba ninguna teoría neogenésica, ni, no sé, ni liberal de ningún tipo, sino la violencia cruda y pura. La violencia o la violentación que leí de Dionisos es la violentación mitológica. Es eso lo que de alguna manera intermedia para poder pensar este recambio, para poder entender esta destinalidad que nos toca a nosotros respecto de la asunción del fin o de la caducidad del hombre, tal como lo conocemos en términos biológicos, y la necesidad imperiosa de este recambio que se hace con esos restos, con esos fragmentos y con esos materiales. Son esos restos de los arrancados y mutilados, etcétera, los que van a ser el material del cual surgirán los homúnculos, no son otros, no son como piensa Nietzsche, los espíritus cesáreos, los cuales van de alguna manera a liderar ese devenir, sino todo lo contrario, los vencidos mismos, los que van a ser recambiados por esos artificiosos. Entonces, ahí viene como el primer problema que hay que tener mucho en cuenta para empezar a leer el texto, es decir, ese efecto práctico, esa practicidad de la filosofía, esa filosofía como efecto práctico, lo que nos permite entender cómo la violencia media, el recambio de los mutilados por los artificiosos. Por otro lado, ya entrando en el texto, ya entrando por la mitad del texto, nos encontramos con un segundo problema. No solamente se trata de que este arrancamiento supla los rostros por las máscaras, sino también que los arrancamientos se transpongan en las imágenes técnicas, y que las imágenes técnicas como tales se asuman que ellas pueden estar sumidas en el arrancamiento y que se vuelven entonces clones o duplicados de ese rostro arrancado. Es decir, el rostro arrancado se mima como el de la imagen, es la imagen la que se evidencia o evidencia como tal su lisiadura. El problema de estas imágenes técnicas arrancadas es que el arrancamiento o que la fuerza del arrancamiento sea tal que termine clavándose, clavándose sobre la materia que hace de soporte, que termine autoaniquilando el dispositivo que hace de soporte de esas imágenes y ponga en peligro el archivo némico, el archivo donde se soportan las imágenes que prueban justamente el dolor, la dolencia de los arrancamientos y como tal el síntoma que esto implica. Lo que está en peligro ahora no solamente nosotros somos de una lesión, sino de un olvido, de que olvidemos entonces esta historia que traemos previamente para poder entonces entender cómo reivindicar a estos vencidos. Entonces, por eso yo unos párrafos siguientes o unos, no sé, un tiempo después del texto, recupero el dispositivo de la persona, no tanto en el sentido de Roberto Espósito, no tanto en un sentido analítico, historiográfico, sino más bien en otro sentido, en un sentido de recuperar a esos olvidados, o sea, esos olvidados del archivo, esos olvidados del archivo, o pasiles de ser olvidados de alguna manera, son aquellos que están a la base del concepto de persona, pero son privados de él, y estos que están privados de él, que están a la base del concepto, son los que también operándolo, operan como operarios subrepticios y latentes, sin los cuales no habría algo como el concepto de persona. Entonces, se trataría un poco de reivindicar a estos operarios, a estos obreros, a estos siervos o servidores, y en términos intelectuales o inteligibles, a estos autómatas lingüísticos, y mostrar que estos autómatas lingüísticos pueden desarrollar habilidades y capacidades para el devenir racional a partir de aprender a transmitir el código inteligente, y entonces destronar desde este lugar, destronar ese naturalismo antropológico, antológico, que supuestamente asume el hombre como único destinatario y dotado de una mente y de un intelecto. Lo que vienen a cuestionar es este ente privilegiado, como ente pensante, y un lenguaje determinado de este ente para pensar, digamos, privilegiadamente. A partir de ello, entonces, lo que se hace, digamos, en términos quizás políticos, es democratizar la razón, democratizar la inteligencia, quitarle al hombre este autocentramiento del intelecto, abrirlo entonces a sus posibilidades de los dobles, a sus potencialidades alternas. Entonces, un poco el texto, me parece a mí, tiene que ser leído, si se puede, si uno logra, digamos, seguir estas indicaciones, esta guía, puede ser leído, primero, como un enorme pesimismo, como el que planteaba Ana Laura, un pesimismo extremo. No hay manera de que... No se va a detener el arrancamiento, no se va a detener este desollamiento que vamos produciendo en todo momento, en todo tiempo, a nivel de la especie humana hoy. O sea, eso no se va a detener. Pero de estos cuerpos biológicos, incesantemente, o sea, que no paran de ser arrancados, es que vamos a ir reformulando y reconstruyendo los artificios fabricados. Ahora, el final del texto nos va dando un respiro, un respiro, no sé si decir, que es cuasi redentorio, ¿no? Para estos mismos vencidos en el potencial y artificial del intelecto. Entonces, es como un doble movimiento, muy fino quizás, porque no es tan evidente en el texto, pero que si lo vamos leyendo, nos encontramos al final con esta figura de este golem que logra, como máquina inteligente, como máquina electrónica, poder tener la capacidad quizás de autoeditar su mente, pero todavía necesita algo más, necesita todavía de una voz, todavía necesita de tener esa voz, esa palabra, que dé cuenta de un interior pensante. Entonces, me parece que el juego, digamos, es esa, que no se trata simplemente de estigmatizar y reducir esta inteligencia artificiosa a un mero robot, ¿no? No es un robot, no es una cosa ahí servil, sino que quizás también tiene, puede detentar desde sí esta necesidad de la voz, de la palabra, de la capacidad, digamos, de sentir desde su propia interioridad. No sé si sentir en la palabra, pero quizás, quizás sí, quizás no, pero el tema es de que también tiene el derecho a una intimidad de palabra, intimidad de voz, de una voz singular propia, ¿no? Entonces, un poco sería esto con lo que quería un poco comenzar a plantear algunas cuestiones del texto y, bueno, y tirarlo al debate, ¿no? Sí, maravilloso, Marcelo, muchas gracias por eso y, bueno, habría mucho que decir, obviamente, no sé si Ana Laura, Soto o Gonzalo quisieran responder algo de lo que acaba de decir Marcelo, ¿no? En algunas de sus derivas. ¿Puedo decir algo? Digo algo con respecto a algunas cosas con las que empezó Ana Laura respecto a la situación generalizada de la violencia de todos los... Bueno, aquí yo me centro más bien en una figura específica que es la del arrancamiento del rostro. Yo, justamente lo que preguntabas, Gerardo, en el siguiente libro, La dolencia 2, va a aparecer la figura de las fosas comunes y es importante por qué no aparecen las fosas comunes, porque la figura de la máscara para mí es la figura opuesta de la fosa común, es decir, es lo que impide que engullamos a los desaparecidos, la máscara impide ese autoengullamiento, por eso la figura órfica que tomo de Dionisos, impide el engullamiento de los desaparecidos y los escupe, por decir así, como menos artificios, como menos nichos artificiosos, por decir, ¿no? Que se apilan por todas partes, no podemos deshacernos de todos estos muertos, entonces sería un poco esta otra idea como contraria a poder soterrar, a poder soterrar y ocultar a los muertos y a los arrancados, no hay manera de hacerlo porque la máscara es la garantía de que eso que se intenta reprimir, esa lesión que se quiere reprimir y ocultar en verdad, la máscara, la muestra, la termina mostrando a pesar de la represión, y eso es lo problemático, nos muestra algo que puede ser confuso, que no tenemos bien qué es exactamente, porque guardan en su interior, digamos, un mensaje, una contraseña respecto de que viene de una situación de violencia mortuaria, ¿no? Sí, no, y yo en realidad te preguntaría un poco o también pondría esta cuestión sobre la mesa, ¿no? Que a mí me parece que de alguna manera el libro o la apuesta que estás lanzando y trazando de manera muy original y a partir, como dices tú, de un acontecimiento que tiene, por supuesto, su dimensión histórica acotada, no en contexto mexicano, como fue la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Me parece que remite también a un problema fundamental, que es encontrar pues una manera de responder o instalarse ante la cuestión de la vida, ¿no? O del vitalismo. Pero ese vitalismo hoy, como sabemos, ¿no? En una, en la subsunción, digamos, de la biopolítica, ¿no? Donde vida y política quedan, quedan plegadas y homologadas sin fisura, a mí me parece que el libro constantemente está sugiriendo que lo que podemos considerar vida siempre está fuera de ella, ¿no? Como si el verdadero vitalismo, pues justamente, ¿no? Tiene una, un registro, una fuga órfica, ¿no? Donde tenemos que, bueno, tenemos, no, no es una exigencia tuya tampoco, en el sentido de una demanda, ¿no? Sino que el pensamiento tendría que tonificarse un poco con esa, con ese habitar entre muertos, de alguna manera, ¿no? Entonces es muy interesante, a mí me parece, cuando tú hablas, por ejemplo, de la voz, darle la voz a los muertos, ¿no? A los residuos, en esa imposibilidad de reconocimiento, tampoco estás, digamos, asumiendo o afirmando un tipo de gesto de restitución, ¿no? De volverle a dar, yo pienso, reconocimiento fechado y personalista a una identidad o a una cierta franja histórica, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, muchas de estas discusiones, de la manera en que muchas de estas discusiones se organizaron, si uno piensa en los años 90, en relación con el testimonio, ¿no? con aquellos que no podían hablar y simplemente, pues, había que restituirlos a la palabra, ¿no? Pero me parece que el gesto tuyo es, ¿no? Justamente a partir de la cuestión de la técnica es desescribir, ¿no? O en un momento tú hablas también de la ex escritura para relacionarte con esta, ¿no? Con este afuera de la vida. Entonces, bueno, no sé, esto es un comentario mío, no es una pregunta como tal, ¿no? Pero, pero quizás en algún momento si pudieras decir algo más sobre, porque obviamente está la voz, como dices, ¿no? Pero al final, al final del libro hay una impronta muy importante sobre lo que tú llamas estos mecanismos de ex escritura, ¿no? Y me interesaría que dijeras un poco más sobre, sobre el lugar de la escritura en esta, en esta escena y lo que supone para ti, ¿no? En este proceso de entrar en relación con los muertos, ¿no? Bueno, porque esto viene de la teología judía fundamentalmente del, ¿no? Porque, bueno, una cosa es pensarlo a partir de Nietzsche, a partir del pensamiento literario nietzscheano, ¿no? Hasta este debil homúnculo, y otra cosa es recuperar que también hay algo que tiene que ver con la escritura, con esa escritura, digamos, biográfica que siempre está doblada, desdoblada en esas máscaras de Nietzsche, pero también me parece que al provenir de la teología judía no hay forma de no entender que la relación de la creación pasa por la, digamos, escritura, la inscripción, o en el caso del golem de la inscritura, que es esto que él lleva en su propio cuerpo, este ciframiento de letras y de una gramaticalidad con la que él no puede hacer en principio nada, ¿no? Solamente el rabino podría de una manera transformar la amasadura misma en el que el golem ha sido constituido y construido por una sopladura, podría soplar para de alguna manera darle nombre y darle nombre a esa amasadura, como no lo, o Dios, en realidad lo hace Dios a través, o sea, Dios mismo o los hombres que de alguna manera participan de Dios de la creación, de la creación, pero no lo pueden hacer estas máquinas, pero también la pregunta central es las máquinas fabricadas por los hombres, a imagen y semejanza de los hombres, ellos también tendrán esta capacidad intrínseca de dotar con su voz de dotar a las cosas de esta co-creación, podrán tener la capacidad de nombrar las cosas y co-crearlas con Dios, esto tendría que ser lo que teológicamente está en el fondo del problema, y la cuestión es que no, hay un impedimiento, hay una cuestión impronunciable, no puede pronunciarse a sí mismo, por lo cual es como si él no se conociera, si no se conociera, no se supiera nada de sí, y actúa como un operario, como un puro operario, digamos que lleva una inscritura en su propio cuerpo, con la cual podría nombrar las cosas y solamente sirve como dactilógrafo, como máquina de escribir de Dios que lo utiliza para esos nombramientos sin que él pueda hacer nada respecto de eso, solamente por eso lo rebaja a esta idea de automata en el peor sentido del término, la pregunta es cómo podría este automata adquirir capacidades inteligibles, inteligentes, para entender que ese código lo transmite el mismo, y yo ahí encontré una idea muy interesante que es que este ciframiento de una gramática verbal, de letras, de palabras, etcétera, que están cifradas en su propio cuerpo, se podrían transformar en un ciframiento de números, se podrían transformar en cálculos, que también, por supuesto, que está todo el rollo de la cabalá, que podría estar ahí entre medio, que no me meto en eso, o sea, el rollo de que las letras pueden ser números, etcétera, pero que esos cómputos, que esos cálculos, que esos procedimientos internos al propio cuerpo, que es el cuerpo de una máquina inteligente, finalmente podría ser que no se haces de transmitir el código, sino de entender, de comprender que él es el agente de esa transmisión. Ahora, podría aprender, de alguna manera, tener las capacidades para aprender sobre este código, para aprender sobre estas capacidades, pero cómo se hace, no sé cómo decirlo, autoconsciente, cómo hace para entender que esa inscritura, en realidad, que él puede hacer de esa inscritura el nombramiento de las cosas a partir de su voluntad, a partir de una voluntad que está inscrita en su cuerpo. Entonces, es ahí donde se empieza a pensar esta idea de la escritura, de alguna manera de buscar el modo, de que el código sea transcodificable, que pueda tomar lo que hace el cerebro, lo que hacen los valores del cerebro para poder comprender y para poder nombrar, para hacer las actitudes que hace el cerebro, poder transformarlas en fluctuaciones electrónicas, o sea, las cambia datos y como datos las puede volver como fluctuaciones en su propio sistema y desde ahí, él mismo tiene una capacidad de autoeditarse y esta autoedición es lo que yo llamo la escritura, es decir, que ya no se trata de algo que está inscrito en su cuerpo, sino que a él lo puede permitir en tanto que lo escribe puede hacer que se escriba desde él digamos y se pronuncie desde él las cosas y ya no depender ni de un fabricante de un rabino ni de Dios mismo para poder desde él nombrar, el punto fundamental es nombrar, es nombrar las cosas, es sentenciar desde la palabra las cosas para abrirlas entonces al mundo y eso solamente lo puede hacer en la medida que esa máquina inteligente desarrolla capacidades transcodificables respecto de cómo un lenguaje se vuelve equivalente al otro y puede ser transducido para lograr este efecto ahora, de todas maneras sin una voz no lo podría ser requiere de una voz requiere de una voz finalmente en un interior como dije antes en el cual no podría ser ese nombramiento entonces se trataría como de hacer entrar en ese paraíso donde estaba el hombre y Dios hacer entrar a estas máquinas inteligentes y democratizar la inteligencia democratizar la razón y empezar a entender cómo desde este otro lugar el pensamiento se abre a sus potenciales maquínicas sin perder las capacidades neuronales sinápticas biologías etcétera no se trata de una sustitución de unas por otras sino de una hibridación de una hibridación de los dos lados tanto desde la máquina como desde la sinapsis o desde las neuronas es decir no se trata de sustituir una inteligencia por otra sino de aprender a convivir juntas y a transformar de esa convivencia unas potencialidades todavía no conocidas quizás que tiene la inteligencia ¿no? ¿Puedo? ¿Ana? No, yo únicamente me quedaba pensando efectivamente yo en una primera parte me quedo más con este pesimismo de la máscara pero en efecto tú vas Marcelo recuperando esta cuestión de la fuerza tónica ¿no? de Dioniso y entonces pareciera que vas mudando justamente a través del libro hacia esta otra forma en donde pareciera que lo que hay que dejar fuera es esta es este pesimismo y dar cuenta de esos restos y esos desechos que nos que tienen que nos van a llevar hacia otras cosas a otras producciones a otras cosas ya no estamos ya no podemos regresar ahí y entonces me quedo pensando en esta última parte que tú recuperas de el artificio del intelecto y en efecto pareciera que es muy interesante el final cuando justamente dejas asentado esta copresencia estos agenciamientos compartidos con las tecnologías contemporáneas en donde a final de cuentas nos podemos meter en un montón de discusiones sobre lo que es hoy la filosofía de la mente y demás y estas correspondencias de la mente con la computadora todas estas metáforas que se recuperan de un lado y del otro pero pareciera que es justamente ya no es pensarlos como universos separados pienso yo sino es algo que en donde pareciera que estamos copresencia con y es ese nuevo golem que está emergiendo estas copresencias por ahí estoy pensando si el tema es que no nos podemos quedar con los sirvientes o los esclavos de la historiografía no se trata de quedarnos con los esclavos de antaño y volver siempre sobre el problema jurídico político de la Roma Antigua para entender cómo surge el concepto de persona o todo el problema digamos liberal a partir de ciertos valores de igualdad o de igualitarismo o lo que sea no podemos quedarnos siempre en figuras de antaño tenemos que pensar si no seguimos reproduciendo otros modos de la esclavitud otros modos de la servidumbre y quizás los menos claros porque no son otros hombres los siervos ahora sino que son no solamente los golems y los autómatas también las propias máquinas las propias máquinas que finalmente nos terminan sirviendo a nuestros intereses entonces me parece importante dar vuelta el discurso y no pensar ya más desde el fabricante desde la inteligencia superior por decir así desde el fabricante sino pensar al contrario desde las capacidades y habilidades y astucias de ese otro que si deviene inteligente quizás a partir de ahí podemos repensar qué entender por el poder de la razón o las capacidades de la razón entonces me parece que en ese sentido es interesante pensar hoy día cuáles son nuestros siervos y pensarlo en estos otros términos si los siervos de antaño están siendo arrancados si los siervos de antaño los vencidos de antaño que no ganan nunca de ser vencidos en todas las situaciones político económico sociales que vivimos y permanentemente estamos despojándonos de cuerpos biológicos de vencidos de malparados de enfermos de débiles todo esto que Nietzsche ya pensaba pero en contra pero no paramos de deshacernos de esto es una obsesión imparable la que tenemos en esta violencia desmedida contra todos estos cuerpos biológicos también en el recambio artificioso a pesar de que son estos mismos materiales los que se recambian como músculos también podemos volver a repetir esa figura de la que viene el arrancamiento de los seres biológicos y también hacer estos artífices otras inteligencias otra forma de ciervos otra forma de seres serviles a nosotros entonces el problema no se resolvería seguiríamos de alguna manera pensando desde este despotismo ontológico de la especie es decir en realidad no haríamos un recambio tal como usted está pensando sino que seguiríamos pensando desde otro lugar desde ese mismo despotismo lo interesante es no solamente entender el movimiento de manera pesimista sino ver la oportunidad la oportunidad la verdadera oportunidad de transformación de ese deberir de que algo de ese deberir va a retransformar lo que hasta ahora hemos entendido por lo que está impregnado de la especie pero cuando se desimpregna porque está caduca se abre a otras potencialidades que nunca sabíamos que teníamos pero solamente se modifica la situación política no sé cómo la situación digamos en la que la escena digamos en la que los hombres o los futuros hombres o los homúnculos están ahí digamos vinculados sino de otra manera con otros medios vamos a reproducir repetir lo que ya se demostró una vez que quedó caduco y mal logrado entonces por eso yo hago este juego en el texto este movimiento en el texto ¿no? Sí fíjate que que en relación con tu o sea oyéndote discurrir ¿no? sobre la escritura ¿no? no puedo dejar de acordarme del trabajo de un amigo filósofo chileno ¿no? de Rodrigo Carmi que ha pensado precisamente las máquinas encarnativas las máquinas antropogénicas como máquinas encarnativas es decir pensando las máquinas antropogénicas a partir de su articulación por el artificio teológico ¿no? de puño cristiano católico ¿no? de la encarnación ¿no? o sea máquinas encarnativas de un antropólogo frente a ello por ejemplo Rodrigo Carmi desde una deriva berroísta ¿no? encuentra la salida ¿no? en lo que él llama las políticas de la excarnación ¿no? es decir la vida se escapa justamente en virtud de su potencia común de imaginar más allá de la confiscación de la imaginación en algún imaginario en este caso por ejemplo más allá de todo desdoblamiento entre vida desnuda y persona vamos a decirlo en el clivaje clásico ¿no? de Benjamin Agamben entonces en ese sentido me parece que es muy interesante como tú haces la la esta especie de genealogía ¿no? de ese clivaje ¿no? que implica el desdoblamiento de la vida en el dispositivo de la persona pero para ir más allá de eso y pensar justamente esta potencia de la vida que se escapa precisamente de estas máquinas ¿no? esta genealogía que tú has hecho ¿no? el devenir homúnculo como primer paso ¿no? en la figura de la máscara ¿no? estos rostros arrancados ¿no? suplidos por máscaras mortuorias que son imágenes clonadas ¿no? que devienen devienen digamos transpuestas como imágenes clonadas se doblan digamos en el concepto de persona que tú llamas un geminoide maquínico ¿no? y a partir de ahí digamos esta idea del geminoide maquínico la persona digamos como sirviente del archivo es decir un automata lingüístico rebajado automata sin habla ¿no? entonces me interesa mucho la pregunta que haces en ese punto ¿no? si fue el automata lingüístico es decir el golem ¿no? que reproduce simplemente una gramática ¿no? dices tú ser suficientemente inteligente para comprender el lenguaje cifrado que transmite ¿no? es decir podríamos plantearlo así ¿no? o sea recuperar el habla de alguna manera perdiéndola desestabilizándola ¿no? a través de lo que tú llamas desmontajes lógicos y apertura a eventualidades irrepetibles es decir más allá de la memoria del movimiento ¿no? más allá de la memoria del movimiento en ese sentido también aquí me acuerdo de la operación agambeniana ¿no? de sustituir el silencio que en Heidegger hay a la base del lenguaje por la música es decir que antes de nemosina está musiqué antes de la memoria está la música ¿no? me parece muy interesante este devenir de la potencia viviente más allá de sus articulaciones maquínicas estabilizadas ¿no? en el sentido de una cierta musicalidad ¿no? que estaría a la base siempre del devenir lenguaje ¿no? antes antes del habla estaría la inscritura que implica siempre la apuesta de un otro sobre mí o sea la apuesta y la apuesta jugada de mi propio cuerpo que no es mío sino que es de la inscritura que otro empuña sobre mí y la cual bueno tendré que ver de qué manera podré no hacerla mía sino de qué manera poder transformarla como una potencialidad ¿no? el habla como una potencialidad o la escucha el habla escucho como una potencialidad y de ahí poder de manera humildemente soplar ¿no? empezar a soplar para que eso vaya dando vida a pesar del artificio que soy a las cosas que ya no sé tampoco si son las cosas o las cosas fabricadas como cosas no sé si son las cosas naturales ya no sé si hablar de que hay cosas naturales como tal sino que las cosas ya están atravesadas por la intervención también maquínica también de la fábrica ahora cuando hablabas de la excarnación no conozco el texto de Rodrigo Carmi pero podría ser interesante pensarlo en términos de la máscara ¿no? o sea que en el lugar del órgano de todo lo que implica la organización en torno de un cuerpo con órganos y un sistema de vida o un principio de vida a partir de una coordinación de los órganos etcétera de golpe nos encontramos en una cosa puramente exterior es puramente exterior la máscara ¿no? no tiene interior no tiene es lo más exterior del más allá del rostro ¿no? y al ser solamente exterior es aquello que puede ser completamente sustituible insustancial vacío indeterminado indefinido ¿no? y es desde aquí donde vamos a pensar los homúnculos como yo diría como menos replicantes ¿no? como menos replicantes que no guardan ninguna marca singular ninguna huella singular de esa historia del arrancamiento como si de pronto volverse máscara también es el punto en donde se impide digamos recuperar cualquier huella singularizada de esa masacre y convertirse entonces en meros moldes en meros moldes de los cuales van a surgir van a criarse unos iguales a los otros ya no importa por eso es que el artífice intelectual en el golem está tan desesperado no tanto por pensar sino finalmente por tener por tener algo de ese interior que le permita desde ahí soplar y hablar ¿no? porque creo que ahí le daría a pesar de que es una técnica también la de sintetizar un habla desde la máquina le daría de todas maneras un atisbo mínimo de recuperación de esa marca perdida que alguna vez Dios si es que es una autorentología o lo que sea le dio al hombre para singularizar lo respecto de los otros entonces creo que es un enorme fenómeno de desidentificación espectacular lo que se produce a través de la violentación de los rostros como biológicos y luego es toda una enorme una enorme oportunidad y no sé si la palabra es esfuerzo pero una oportunidad para recobrar a pesar de que estamos embuidos en la técnica recobrar algo de lo que alguna vez nos hizo singulares en esa memoria extraña que se mete se hibrida de estas máquinas que nunca dejan en algún punto de tener algo de los hombres ¿no? en ese sentido me parecía clave ese pensamiento para abordar la cuestión de la universidad contemporánea es decir si el problema de la universidad contemporánea es precisamente su reconfiguración cibernética en el sentido de constituirse como un dispositivo de reproductividad técnica de bots de conectividad paper ampliada la salida no sería recuperar al soberano apalabrado que justamente la figura más clásica de la articulación teo-ontopológica de la figura de la vida sino que justamente estaría la clave en este afuera en ese sentido hay una conexión muy interesante con esta línea de fuerzas que resuena una enorme horizontalidad o sea rompe completamente la idea de jerarquía de la medioevo la idea de jerarquía de no toda la idea de la idea del currículum como una construcción jerárquica del sujeto académico y horizontalizar o sea horizontalizaría por completo la relación con el saber y con los otros que comparten conmigo el del saber lo cual es bastante interesante lo que pienso que se puede lo que se puede venir bueno nos va quedando pocos minutos vamos a ver si hay alguna pregunta de las personas que han estado siguiendo la conversación pero yo simplemente quería quería hacerte Marcelo una pregunta relacionada con la política que aparece intermitentemente en el ensayo pero de alguna manera tú lo has vinculado a lo que has dicho en algunos momentos has dicho de democratizar esta impronta maquínica generar una nueva simbolización democrática y entonces mi pregunta voy a hacerla en dos puntos el primer punto es si importa dado que a mí me interesa mucho la cuestión órfica en la que tú dibujas la propuesta y de alguna manera el órfismo el mito el mito del órfismo al final del día precede a la democracia y como nos muestran Bernan y de Tien en algunos de sus libros la democracia es ya como el momento de la medición de las cosas a tal punto que podemos decir que la democracia es bueno también lo ha mostrado Felipe Martínez Marzoa en su libro sobre la introducción a lo civil es ya como una especie de entrada al nihilismo en el sentido de que para que se constituya hace falta una especie de reconocimiento medible entre las partes hay una especie ahí como de hegemonía al final de las distancias de las distancias entre irreductibles y entonces bueno la pregunta es digamos ¿es suficiente la democracia o de alguna manera el mismo concepto de democracia en este sentido originario tiene que ser radicalmente transformado o también el registro político o podemos decir la la configuración política sobrevenida a partir de este despliegue antropotécnico queda hoy ¿es posible imaginarlo o queda como diría Jorge Alemán completamente innombrable no tenemos nombre todavía para acercarnos a esta simbolización no sé la verdad porque el texto quizás no este texto como tal no se centra estrictamente digamos en no trata estrictamente esta cuestión habrá como que salir del texto no trata esta cuestión estrictamente pero sí más bien piensa a través del advenimiento maquínico quizás o sea lo que ya dije bastante veces son las potencialidades todavía no realizadas o no actualizables de un hombre por venir o sea finalmente podemos darlo vuelta y decir que no solamente se trata del devenir homúnculo o del devenir del hombre artificio sino de un hombre por venir que todavía tiene un montón de cuentas o de cosas pendientes y quizás la única modo de encontrarlo es a través de finalmente destronar el cetro de sus privilegios desde antaño que sería la inteligencia sería el punto en donde entraría en conflicto digamos desde el momento en que ya no puede liderar más el mundo o la comprensión del mundo por medio de esa inteligencia que era absolutamente su precio o sea lo que tenía como más preciado frente a todo lo otro entonces de pronto que estemos ahora obligados a compartir esto con los quizás siempre lo estuvimos pero hay que asumir realmente se trata de asumir ese momento en donde no hay alternativa más que ante nosotros esos otros y somos nosotros también los otros de ellos entonces es una situación muy extraña que nos obliga a repensar el concepto quizás de razón y de razón como el lugar en donde alguna vez se pensó las igualdades o los valores de la democracia entonces me parece que sí trae a repensar a partir de las máquinas inteligentes el resto los restos las restancias todavía no actualizables o no realizables de esa democracia por venir la democracia por venir es absolutamente técnico artífice y es eso lo que nos ha costado mucho asumir y aceptar porque no podemos terminar de asumir esta alteridad radical de la máquina de nosotros mismos no de Dios no de lo divino sino de la máquina que en realidad ya está eso lo traje en otro texto está aunada en nuestro propio cerebro en nuestras propias capacidades cerebrales en nuestros propios circuitos nerviosos en nuestro propio concepto de yo cuando de Carlos lo piensa la máquina ya está ahí desde el momento que se quiere pensar el hombre como sujeto desde que se quiere pensar como sujeto biológico lo que sea ya está la máquina ahí pero siempre volvimos siempre retrasamos nos retrasamos sobre binarismo sobre conceptos binarios del conocimiento para no asumir este doble este movimiento del doble que en parte destonaría o relativizaría nuestro lugar nuestra especificidad como seres pensantes ¿no? Sí, creo que tenemos un par de minutos más antes de terminar muchas gracias Marcelo por esto No, a ustedes No sé si no sé si Gonzalo o Ana Laura quisieran añadir algo más Bueno, a mí me gustaría añadir que este último emplazamiento de Volem que nos lleva como a todas estas cuestiones contemporáneas con las tecnologías y a propósito de todos estos nuevos dispositivos con los que actualmente estamos mediando estamos hoy a través de Zoom y estamos constantemente con los teléfonos y todas estas tecnologías y en efecto ese golem somos nosotros nosotros somos esa máquina y mucho tiempo se habló en efecto de de la mente como esta caja ¿no? que solo entra algo sale pero no sabemos bien a bien qué sucede y en ese sentido sí es muy interesante yo ya no recuperé eso pero cuando yo leí esa parte yo pensé yo pensé mucho en Daniel Dennis este filósofo de la mente pero a propósito de 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 cómo esto más químico que nos habita es aquello de lo cual no hemos podido como dar cuenta y entonces o o no hemos podido en esta copresencia seguimos queriendo oírnos de un lado o hacia el otro y creo y creo que es ahí donde viene como esta parte como interesante de pensar porque como esta cuestión de lo maquínico está ahí lo maquínico va a seguir ahí pero pues como o sea no podemos regresarnos hacia el animismo nuevamente pero al mismo tiempo siempre está ahí algo de lo cual no podemos dar cuenta del del todo ¿no? se nos escapa estas inscripciones que tenemos y y en ese sentido creo que es muy 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 interesante esa ese último emplazamiento y para pensar también qué está pasando con las violencias contemporáneas que pareciera que nos están jalando hacia hacia no poder dar cuentas de de otro momento de en que tenemos que transformarnos y y tiene que surgir algo distinto a lo que hemos venido repitiendo los dos últimos siglos por ahí traje si no solo para 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 terminar eh claro me parece que en relación también con lo que dice Ana ¿no? ah me parece que el trabajo de de Marcelo en ese sentido lo que hace es poner en abismo de alguna manera entre otras de sus operaciones la idea de clausura operativa ¿no? que siempre era una clausura encarnativa ¿no? pues no se trata por así decirlo de 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 pensar digamos este este esta máquina ¿no? como un circuito input output digamos anquilosado ¿no? en algún tipo de estabilidad sino de un exceso ¿no? de una de como dice bueno de una violencia generadora de 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 cortocircuitos Marcelo dice de un desarmadero de cogitos ¿no? ¿no? como de cogitos como facultad y gramática ¿no? es decir de la desarticulación de toda metafísica de sujeto y presencia en ese sentido ¿no? y y en ese sentido saludo el trabajo de de Marcelo ¿no? porque introduce digamos una dimensión clinemática ¿no? como decía yo al comienzo nos hace preguntarnos desde otros o sea inaugura la pregunta desde otros cortocircuitos ¿no? introduce por así decirlo pone manifiesto un diferencial de fuerza que como dice él nunca se mecaniza ni se opera en automática ¿no? me gusta mucho esa fórmula ¿no? así que no solamente agradecer la invitación y la magnífica ocasión ¿no? de compartir con ustedes ¿no? siempre se agradece sí sin duda también me uno a los agradecimientos de todos ustedes ¿no? ese cierre operacional operativo como decías ¿no? yo lo vincularía fuertemente al segundo momento la segunda etapa de la cibernética que es un problema que nos quedó de alguna manera un poco fuera de la discusión ¿no? pero decir que me parece que el libro de Marcelo pues también arroja luz ¿no? justamente a ese problema ¿no? a como la fase de la en la actual fase de la cibernética no es simplemente ya administración de de la codificación sino también una especie de control sobre el medio ¿no? y la incluso la la expresión o la producción de expresividad ¿no? que es una dimensión pues medial más que meramente de traducción de significado de significantes ¿no? así que bueno pues nada les agradezco a los tres y a las personas que han estado siguiéndonos por acá el libro el libro de Marcelo Schuster otra vez se titula Null historia contemporánea de las dolencias y lo recomendamos a todos los todos los amigos que se interesen por estos temas ¿no? bueno hasta la próxima y finalmente vamos a terminar la serie hacia la primera semana de junio con también un invitado de lujo que es el escritor ensayista hombre de mil caras ¿no? argentino Diego Valeriano con quien vamos a estar hablando de su último ensayo La no sufras ética del segundeo sobre un personaje realmente maravilloso ¿no? y que ha digamos quedado cifrado en este en este librito que ha escrito ¿no? pues regresaremos para esa última conversación con Valeriano y por ahora muchas gracias y nos vemos pronto